Descubre Astorga, la capital leonesa de la comarca de la Maragatería, con su rico legado medieval y romano, en la confluencia de caminos como el de Santiago. Astorga sorprenderá al viajero con su patrimonio arquitectónico que cuenta con una de las creaciones del maestro del modernismo, Antonio Gaudí. Su recinto amurallado conserva iglesias, conventos y hospitales que trasladarán al viajero a la más pura tradición jacobea. Descubre Astorga. ¡Gracias!